En Michoacán al menos 560 mil jóvenes se encuentran sin estudiar. De acuerdo con la diputada Laura Martínez González, sólo el 34% del millón 50 mil que existen en el Estado estudia, el resto se ubica en algún trabajo o está en la búsqueda de empleo. El 34.8% de las y los jóvenes estudian, el 31.4% trabaja, el 11.9% realiza ambas actividades, el 7.4% está buscando un empleo o emprender un negocio y el 2.7% se encuentra en condiciones de inactividad. La legisladora expuso que la entidad es un reto generar condiciones que garantice a los jóvenes un espacio para tener una actividad académica y contar con un trabajo digno, al reconocer que aún son presas de la delincuencia organizada. Algunos jóvenes como Dania y Edgar admiten es fácil ser parte de actividades delictivas. Más vulnerables a participar porque, pues, como están en una edad complicada, no ven salidas, entonces empiezan a buscar hacer cosas que para ellos sean más simples, pero hasta cierto punto dejan de ser más simples porque ya después las consecuencias son mayores. Sí, pero pues yo siento que eso depende mucho de cada persona, si quieres o no, porque en esta edad todos, en cualquier fiesta estamos como que dispuestos a que ya bebes o fumas o lo que sea, pero está muy en ti si quieres aceptarlo, ¿no? Sergio Aguilar Moreliano admitió que ha sido difícil conseguir empleo tras concluir su carrera. Actualmente es profesor, pero está bajo contrato. Yo todavía no estoy muy bien, este, acomodado, ¿verdad? Este, ahorita solamente como un contrato, estoy en una zona rural, pero sí también ahorita tengo, este, está muy complicado y cada vez está siendo más complicado, ¿no? También tanto en, también, este, si tienes tus estudios, este, aparte de que sufrices un poco, este, después de que terminas se viene otro, otra, este, si viene, este, digamos que algo más complicado también en poderte acomodarnos en lugares. En el estado hay 1.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años. La edad promedio es de 20 años. Michoacán es el octavo estado con mayor población de jóvenes en el territorio mexicano.